Señoras y señores, Nuevo Humor. Su nombre, Hermógenes con H. Buenas tardes. Para mí es un placer estar por primera vez acá. Yo hablo, el humor que hago, del defecto imaginario que tenemos todos. Porque todos tenemos un defecto, ¿cierto? A mí no se me nota. Para mí no es defecto, sino que es virtud. Empiezo a hablar de cosas que están de actualidad. El deporte. La polla gol. Un señor le pregunta al otro, le dice, hombre, si te sacaras la polla gol, ¿qué harías? Bueno, lo primero que haría, pagarías mis deudas. Muy bien. Y con el resto, el resto que espere. Otro señor se sacó un día a la polla gol, un señor de estos flojos. Flojo con premeditación, alevosía y en despoblado. Era tan flojo que ni el premio fue a cobrar. Fueron entrevistados los periodistas. Señor, los felicito, 30 millones de pesos. Sensacional. ¿Y qué va a hacer con los 30 millones de pesos? Bueno, primero voy a comprar un carretón. Ah, un carretón. ¿Y qué más? Bueno, después me compro un caballo pelcherón. Ah, un caballo. ¿Y qué más? Y un sapo. ¿Un qué? Un sapo. Ah, ¿y para qué quiere el carretón? Bueno, para trabajar la mercadería, trabajarla. Ah, ¿y el caballo? Bueno, para que tire el carretón con la mercadería. Ah, ¿y el sapo? ¿Qué? ¿Para qué quiere el sapo? Ah, el sapo es para cuando yo ando en el carretón tirando la mercadería, el sapo lagacier caballó. Eso es de los flojos. Otro, habían dos de estos parásitos, estaban en un parque, estaban así mirando para arriba. Entonces un flojo le dijo al otro, mira el avión que va allá. El otro flojo le dice, dichosos los ojos que lo ven. Flojos como ninguno. El otro también, con la cuestión del apoyagol, jugó el domingo en el estadio Colo Colo, con la Universidad de Chile. Estos músicos que tocan, que son amigos, pero tocan como enemigos. Un día el guitarrista se desmayó, en vez de volver en fa, volvió en si. Iba al estadio nacional, jugaba Colo Colo con la Chile y el fanático que llega a la casa a las 10 de la mañana, ya cabrón y tu mamá, vamos a ir al estadio, Colo Colo, ¿qué es de Chile? Colo Colo, y tu mamá, ¿dónde está? Mi mamá salió, papi, vamos los dos nomás, Colo Colo, se coloca la camiseta, Colo Colo, ¿qué es de Chile? Colo Colo, Colo Colo, toma la micro, se suben, Colo Colo, y el cabrón chico le dice, Papi, papi, ¿qué pasó? Papi, ¿qué pasó, hombre? Papi, ¿pero qué pasó? Papi, allí va mi mamá, con otro hombre. Anda, que me asustaste, yo pensé que no iba a jugar Caceli. También otro señor va, estos que de lejos son y de cerca más todavía, va donde el médico, y le dice al doctor, doctor, desde hace tiempo me sucede esto a mí. ¿Vos a mirar todo el gremio hoy día, parece? ¿Cómo supieron que venía su presidenta? Entonces, el doctor le dice, señor, ¿y usted nació así? No, doctor, soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero dígame, ¿hay una enfermedad? Sí, doctor, una enfermedad. Mire, señor, va a seguir un tratamiento, a los seis meses, venga a verme, y verá que va a estar completamente restablecido. ¿Verdad, doctor? Tíreme los ojos. Se fue, a los seis meses volvió. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿qué desea? Yo soy aquella persona que tenía ese problema. Pero qué bien hombre. Y aquí estoy, doctor. Hecho y derecho. Pero qué bien hombre. Pero le falta un poquito, parece. Mire, váyase a veranear dos meses a la playa, y va a ver que va a estar completamente... fioca, pulento. Entonces, se fue a la playa, estuvo veraneando, y el doctor va un día a pasear también. Fue a pasear a la playa, y lo encuentra de nuevo, tomado de la mano con un hombre. Pero no me dijiste que te habías mejorado, y que, doctor, a uno no le puede venir la recaída. Muchas gracias, y hasta luego. Nuevo humor, Hermógenes, con H.